No manches, no está fría el agua, ya me voy a meter, ahorita vengo, no es cierto, pero la neta es que no está fría, de hecho siento más calientita el agua que el aire, ya gané, voy a venir todos los fines a nadar, ya, es lo que les quería decir así, y ya me voy.